Hace unos meses, como sabrán, el lápiz de mi anterior tableta gráfica murió. Por suerte, tenía ahorros para una nueva que quería desde hace tiempo, así que pude reemplazarla. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes esos ahorros, o de plano, no tienes ninguna desde el principio? Mi primera tableta, como lo he mencionado antes, fue la Genius 6i Pen. Pero antes de ella, igual quería dibujar en digital, y el no tener una tableta no iba a detenerme. Para ese momento estaba inmerso en las animaciones en Flash, por lo que podía dibujar con las líneas usando el mouse, y rellenaba con la cubeta. El problema es que eran dibujos muy planos, y más allá de la habilidad que tenía, no se podía lograr la gran cosa. Cuando llegué a Photoshop, tenía la AC Pen, pero aún seguía dibujando el 80% con el mouse. Hoy quiero enseñarles cómo lo hacía, pero esta vez haciéndolo al 100%. Como en todo dibujo, el boceto es por donde se comienza. Pero claro, no tenemos una tableta gráfica para hacerlo directamente en el programa, y en esta parte es donde vamos a borrar y rehacer el dibujo una y otra vez. El mouse para esto sería un infierno. Por lo que vamos a usar dos elementos que nos han acompañado desde siempre, y son el lápiz y el papel. Consideremos esto como hacer el boceto y dibujo final en papel, con todos los detalles y cosas que queremos que lleve. Esto es lo mismo que dibujarlo en el programa, por lo que tómate tu tiempo para que todo salga bien. En este caso, puedes usar una mesa de luz o tu ventana para buscar imperfecciones en tu dibujo. Básicamente, dibujar a tradicional en el estilo más puro y duro. Hasta acá no es nada diferente de lo que has estado haciendo todo este tiempo sin tableta, así que no se debería complicar. Liner Es hora de decidir qué camino tomar. Photoshop, el programa donde haremos todo lo que quiero enseñarles hoy, no es solo una herramienta para dibujar. De hecho, su propósito es ser una herramienta de edición de imágenes, que al ser tan completa, funciona genial para dibujar. Y es esta, la primera cualidad que mencioné, lo que nos va a ayudar en este paso. Puedes tomar el camino de la edición y realizar el liner de tu dibujo en tradicional. La ventaja es que tienes un manejo mucho más fluido con tu estilógrafo y tu mano, por lo que harás las líneas de la manera en que tú quieras. Si te equivocas, un poco de tipex, corrector, gel o como le digan en su país, se puede arreglar y con el poder de la edición se puede disimular en el dibujo final. Al terminar el liner en tradicional, es cuando pasamos a tomarle una foto. Intenta que sea con la mejor luz posible y que se vea todo el dibujo. Trata de que la cámara esté en paralelo a tu dibujo, ya que si está un poco inclinada, el dibujo tenderá a deformarse. Ya en Photoshop colocamos el dibujo en una nueva capa y comenzamos a jugar con las luces, aumentamos un poco el brillo y contraste, los niveles, curvas y exposición. Y tendremos un perfecto negro y blanco en nuestro dibujo. Te recomiendo que si vas por este camino, uses colores azules para hacer el boceto, ya que son más fáciles de hacer desaparecer en el proceso de edición. Ya con el dibujo completamente editado y con el perfecto blanco y negro, solo nos resta crear una nueva capa abajo de nuestro dibujo. Y luego transformar la capa del dibujo a multiplicar. Esto nos permite pintar por debajo del dibujo sin tocar las líneas. Y listo, con esto tendremos nuestro liner digitalizado. ¿Cuál es la segunda opción? Realizar el liner completo en Photoshop. La manera de hacer esto es un poco más tediosa y lleva tiempo, pero el resultado es muy bueno. Más si no dominas mucho el liner en tradicional y quieres unos trazos perfectos en tu dibujo. Esto se logra usando vectores. Nos quedamos presionando en la herramienta de pluma y seleccionamos la segunda opción. En mi caso se llama dibujo libre, porque mi versión es la que está en español. La manera de funcionar de esta herramienta es simple. Dos puntos hacen una línea. Y esta, al ser un dibujo libre, puedes dibujar la línea con el mouse. No te preocupes si no te sale perfecta, porque acá es cuando viene la segunda parte de esta herramienta. Y es que puedes editar las líneas después de hechas. Los puntos de anclaje son los que definen la línea, y uno la puede deformar mucho. Si la línea es muy simple, requerirá de pocos puntos de anclaje, ya que solo es cuestión de estirarla, doblarla y amoldarla, para que obtenga la forma de la línea del boceto. Ya con las líneas un poco más complicadas, necesitarás más puntos de anclaje para poder amoldarla a la línea original. Yo la usaba de esta manera. Teniendo mi mano en la tecla control y la otra en el mouse, trazaba la línea. Si me salían puntos de más, los eliminaba haciendo clic sobre ellos. Si necesitas agregar más puntos, solo haz clic sobre la línea. Y manteniendo la letra control presionada, me permite editar los pivotes, dándole forma así a la línea. Seguimos haciendo esto hasta que tengamos trazado todo el dibujo. Nos aseguramos de que estamos en la capa que queremos que esté el liner, y nos vamos a la ventana trazados. Si no te aparece, nos vamos a ventana, y en esta opción la activamos y nos aparecerá. Si nos fijamos en la ventana en la parte inferior, tenemos tres opciones. Les explicaré cómo funciona, pero depende de ustedes el cómo utilizarlas para obtener un resultado deseado. La primera es rellenar. Lo que hace es, si tenemos un trazado cerrado, rellenará con el color que tengamos toda la zona del trazado. Si no está cerrado, creará una línea. Puede ser útil en algunos casos, pero yo pocas veces la usé. El segundo es contornear trazado, y es la que vamos a utilizar. Esta tiene dos opciones secretas, dependiendo de si tenemos algo activado o no. Y es que cuando activamos la opción de presión, así no tengamos tableta, este creará unas líneas con punta, como si hubiéramos trazado con el lápiz. Y hasta acá creo que ya saben por dónde va la cosa. De esta forma yo hice los linears de mis dibujos, pero tiene un pequeño inconveniente. Y es que al terminar las líneas en puntas en el principio y en el final, tomando como referencia las líneas completas del liner que hicimos, el dibujo se va a ver con una línea muy gruesa en algunos lados, de otros muy finas, y el mayor problema es que en los lugares donde no esté cerrado el dibujo, quedará un hueco en el liner haciendo que no luzca bien. Esto yo lo arreglaba con la tableta Genius, completando la línea con pequeños trazados, y aún así el resultado no me gustaba. No era tan bueno usando la tableta, por lo que mis trazados parecían hechos por Bambi. ¿Qué se me ocurrió? Usar la otra cara de esta herramienta, y es el contornear trazado pero con la presión desactivada. O sea, primero contorneaba el trazado con la presión desactivada. Esto creaba una línea continua y del mismo grosor en todas partes del dibujo. Ahora, con esto hecho, no vamos a eliminar el contorneado que hicimos con los vectores aún, sino que reactivamos la presión, aumentamos un poco el grosor del pincel, y volvemos a contornear el trazado. Depende de cuántas veces le demos clic, va a agregar cada vez más líneas. Yo le doy un par de clics para que quede bien marcado. Y quedaría de esta manera, un liner completo y que luce muy bien. Me tomé la libertad de hacerlo con la tableta también para que comparen la diferencia. Como pueden ver, no es muy diferente del dibujo a vectores. Y si son muy diestros con el lápiz en tradicional, no tendría por qué haber una diferencia tan marcada tampoco. Hora del coloreado. Esta es una de las partes más simples, y que, aplicando lo que aprendimos anteriormente, nos daría un resultado muy bueno. Lo primero es crear una nueva capa para rellenar todo el dibujo. Para esto está la herramienta de varita mágica. Y acá viene otro de los problemas que tenía cuando quería rellenar con la varita mágica, y cuya solución encontré por coincidencia viendo un video sobre dibujos. Al usar la varita, ella selecciona los pixeles del mismo color. Pero, si nos acercamos un poco, nos daremos cuenta que entre medio hay algunos pixeles de un color un poco más claro. Estos son los que le dan esa vista un poco más suave a nuestro liner. Pero afecta porque la varita no selecciona esos pixeles, provocando que quede una línea blanca entre el color y el liner. Para solucionar esto, usaremos la opción expandir selección. Lo expandimos uno o dos pixeles, y ahora podemos pintar en una capa bajo el trazado, y no quedará esta molesta línea blanca. El truco que usamos anteriormente para el liner también nos va a servir para hacer el sombreado. ¿Recuerdan lo que les dije de que habían tres opciones en la ventana de trazado? Bueno, la tercera es la que usaremos esta vez. Si hacemos un contorno con la forma que queremos que tenga el sombreado, y luego usamos esta tercera opción que les mencioné, creará una selección en forma del trazado. Luego, con el pincel, lo pintamos. Todo esto usando el mouse, claro. Tendremos el sombreado hecho. Podemos editar algunos parámetros del pincel, como la dureza, opacidad y el flujo, y crearemos un aerógrafo. Que nos puede servir para hacer algunas sombras un poco más leves con el mouse. Incluso yo, teniendo la tableta, prefiero hacer esta parte con el mouse, ya que es un poco más acertado con lo que quiero lograr. Podemos combinar todo esto con máscara de capas, aerógrafos, gradientes, brillos, y un montón de cosas más que no requieren necesariamente del uso de una tableta. Y terminar con un dibujo de esta calidad. Y esto sería todo. De esta manera podemos terminar con un dibujo de excelente calidad y solo utilizando el mouse. Obviamente hay partes que pueden ser un poco tediosas o parecer que duran una eternidad. Pero cuando te gusta lo que estás haciendo, el resultado valdrá totalmente la pena. Espero les haya gustado este video. No se olviden de dejar sus comentarios diciéndome qué les pareció. Siempre me tomo el tiempo para leerlos a todos. Y hablando de comentarios, los saludos de esta semana son para... Muchísimas gracias por su apoyo chicos. Si están interesados, también tengo abiertas comisiones. Pueden escribirme por mi Instagram y Twitter. La tabla de precios es la que están viendo en este momento. Y recuerda, si quieres que te salude en el video de la próxima semana, solo deja un comentario en este. Y si dejo un corazoncito, significa que definitivamente te saludaré.